El Organismo de Investigación Judicial de Costa Rica trabaja en las labores de identificación y entrega de los cadáveres de las víctimas de la tragedia aérea con la que cerró el 2017 en ese país. En Corazolito de Nandayure, al norte de Costa Rica, se precipitó una avioneta y 12 personas murieron. Los pasajeros del vuelo 5C-144 de la aerolínea Nature Air viajaban entre Punta Islita y el aeropuerto internacional Juan Santa María. A su salida de la zona que visitaban muy cerca de la pista de despegue, la aeronave cayó al mediodía de este domingo 31 de diciembre. La avioneta tipo Cessna 208B había pasado las revisiones y no reportaba ningún desperfecto. En la tragedia murió una pareja de médicos y sus dos hijos procedentes del estado de la Florida. También se procede a identificar a cinco miembros de otra familia de Nueva York. Además murieron los pilotos de la aeronave y una guía estadounidense. Este martes está previsto culminar las autopsias y proceder a la entrega de los cadáveres. Habitantes de la zona confirmaron que la aeronave volaba a baja altura y les pareció extraño. Expertos indican que fuertes vientos podrían haber sido la causa de la tragedia.